Para todo hay tiempo, ahora es tiempo de escuchar un programa muy especial, el mensaje de salvación que renueva la esperanza del ser humano a una vida mejor, la experiencia de un equipo de profesionales para ofrecerle como resultado un programa con sentido fraterno, la luz del mundo hoy, el programa con sentido fraterno. ¡Gracias! Tenemos todas las 24 horas del día de la programación de radio La Luz del Mundo. Tenemos en este día el placer de presentar el programa Hablando con la Verdad de la Iglesia La Luz del Mundo aquí en la isla de Lanzarote en España. Estamos llegando también a Fuerteventura, a la isla La Graciosa a través de este dial 93.6 FM. Y recuerda, para nosotros es muy importante también tener tu opinión, así que habilitamos los números de contacto 618-783-574 donde puedes mandarnos ahí tu whatsapp, tu comentario, tu sugerencia para que también participes en esta mañana en el programa Hablando con la Verdad. Y en esta hermosa mañana, pues, nos encontramos aquí con dos panelistas, un hermano y una hermana de la Iglesia La Luz del Mundo. ¿Quiénes quisiera presentar, hermano Eliezer? Muy buenos días, bienvenido a su programa. Buenos días para todos los radioescuchas. Dios me paga, hermano, por invitarme, por hacerme esta invitación para platicar este hermoso tema el día de hoy y la paz de Dios sea en el corazón de todos los hermanos. También nuestra hermana María Fernanda, muy buenos días. Bienvenida, hermana. Muy buenos días, hermano. Que le pague también por esta invitación y hemos venido en esta mañana a hablar o a compartir un poquito de un hermoso tema de los que tanto nos da Dios. Muy bien, son nuestros dos panelistas quienes vamos a estar platicando en esta mañana acompañándolo a usted con un tema muy importante un tema que debemos considerar cada uno de nosotros vamos a hablar acerca del amor de Dios para la humanidad. Recuerda que también nos puedes buscar a través de las redes sociales en Facebook como Hablando con la Verdad e Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Te recuerdo el número de contacto 618-783-574 ahí nos puedes enviar tu WhatsApp y también llamarnos al número fijo 928-839-897 te atenderemos con mucho gusto tu servidor Emerson Ayon te atenderá en todo lo que tú necesites. En esta hermosa mañana vamos a hacer nuestra primer pausa y queremos hacerlo escuchando una hermosa alabanza para sí antes de entrar de lleno en el tema que queremos desarrollar con todos ustedes. así que les invitamos a que se quede con nosotros en breve estamos con todos ustedes. Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo porque Él me rescató Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Porque Él me rescató Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos ha regenerado en esperanza viva Por la resurrección de Jesucristo de los muertos Para una herencia incorruptible Y que no puede contaminarse ni marchitarse Reservada en los cielos para nosotros Tengo la esperanza en Cristo Yo tengo la esperanza en Cristo Yo tengo la esperanza en Cristo Que un día Él vendrá por mí Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Oh, cuánto amo a Cristo Porque Él me rescató Porque Él me rescató Porque Él me rescató La iglesia a la luz del mundo Te invita a que nos visites a nuestras reuniones Que se realizan todos los días del año A las 6 de la tarde Y los domingos a las 10 de la mañana Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Huya Número 78 Arrecife, Lanzarote Puedes contactarnos al 928-839-897 Búscanos en Facebook Como Iglesia de la Luz del Mundo En Lanzarote Te esperamos Durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy El programa cristiano de referencia Continuamos en su programa Hablando con la verdad de la iglesia La Luz del Mundo Y queremos en esta hermosa mañana Tratar el tema de El amor de Dios Para la humanidad Qué importante es conocer El amor de Dios Y saber que el amor de Dios Para nosotros Como humanos Se ha manifestado A través de los tiempos De muchas formas De muchas maneras Todo lo que vemos Todo lo que nuestros ojos contemplan Como la creación El cielo Los astros Aún la tierra El mar Todas estas Cosas que perciben Nuestros ojos Nuestros sentidos Fueron hechos Fueron hechos Por el amor Tan grande De nuestro Dios Pero a través de los tiempos A través de las edades Dios manifiesta Su amor De una forma Muy especial Podemos definirlo Su mayor manifestación De amor A través de los tiempos ¿Verdad hermana María? Vamos a considerar ¿Cuál es esa mayor Manifestación De amor de Dios Para nosotros Los humanos Para la humanidad En general? Sí hermano Nos dice En el libro De San Juan 3.16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Podemos ver Como en el texto Nos habla De aquel amor de Dios De aquel plan Que tenía Dios Para la humanidad Que como vemos Es basado siempre En el amor Que él ha tenido Por cada uno De nosotros Pero No solo se quedó En que Dios nos ama En que Dios nos quiere No Sino que vemos Dios como manifestó Su amor Que aún envió A su Hijo A su único Hijo Para sacrificarlo Por cada uno De nosotros Para permitirnos A nosotros Esta oportunidad De que pudiéramos Alcanzar la vida eterna No solamente eso Si hacemos un ejemplo Cuán grande es El amor de un Padre Si pensamos En un Padre normal Cuánto ama Cuánto ama Un Padre a su Hijo Y si hacemos Un ejemplo Qué Padre sería capaz De dar a su Hijo Por salvar a un hombre Pecador Por salvar a un hombre Malo A un hombre De pronto Un asesino Alguien que roba Pienso yo Que no seríamos capaces Ninguno sería capaz Porque ama Bastante a su Hijo Y en especial Darlo por una persona Que ni siquiera Hace el bien Sino una persona Que sea entregada A hacer el mal Quién sería capaz De hacerlo Pero vemos Como es de grande El amor de Dios Que aún mandó A su Hijo Su único Hijo Para que así Nosotros obtuviéramos Esta bendición No escatimó Nuestro Dios A su Hijo Más preciado Más preciado Que nosotros No Sino que antes A lo contrario Nos amó más A nosotros Que lo envió A él En muestra De aquel amor Tan grande Si leemos También en el libro De Romanos 5 5 6 Dice Porque Cristo Cuando aún Éramos débiles A su tiempo Murió por los impíos Ciertamente Apenas morirá Alguno Por un justo Con todo Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por lo bueno Dice Más Dios Muestra su amor Para con nosotros En que siendo Aún pecadores Cristo murió Por nosotros Vuelve y nos hace Énfasis En aquel amor De Dios En aquella muestra De amor Si ponemos Otro ejemplo A veces Cuando una persona Está enamorada O quiere mucho A otra persona Siempre hace sacrificios Hace cosas Para demostrar Aquel amor Pero El amor de Dios Fue tan grande Que no simplemente Hizo algo normal No entregó algo normal Sino que Dio a su hijo Que como lo decía Para un padre Sus hijos O su hijo Es algo Que ama Grandemente Es algo Un regalo Primeramente De Dios Y un padre Por lo general Siempre cuida Y trata De Amar Y ama Bastante A su hijo Y como lo decía Que padre Es capaz De dar A un hijo Por salvar A una persona Pecadora Por salvar De pronto A personas Que ni siquiera Conoce Pero el amor De Dios Vemos lo grande Que es Y lo inmenso Que es para la humanidad Que como lo decía No se quedó Simplemente En que Dios Nos ama Sino que Él obró Primeramente Él fue el primero Que obró Que manifestó Aquel amor Así es Estamos hablando De ese texto Tan hermoso Y tan conocido Por muchas personas En el cual Refleja El grande amor De nuestro Dios Dice De tal manera Es decir Fue tan grande Es tan grande El amor De nuestro Dios Que envió A su único hijo Como nos está diciendo Nuestra hermana Que En eso se manifiesta El amor de Dios Dice otro texto No en que nosotros Hayamos amado A Dios primero Sino que Él Nos amó Primero A nosotros Y entregó A su hijo En propiciación Por nuestros pecados Entonces Estamos viendo Primeramente Que la mayor Manifestación De amor de Dios Para el ser humano Es En el sacrificio De su único hijo Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Fue tan grande El amor de Dios Que a través Del sacrificio De su hijo Lo hizo Para que nosotros Hoy Tuviésemos Esa oportunidad De salvación ¿Verdad? Lo envió Con un propósito ¿Verdad hermano Aliezer? Si hermano Pues Dios Envió a su hijo Para que nosotros Los seres humanos Que Estábamos Muertos En delitos Y pecados Como Decía el apóstol Pablo Pero Dios En ese amor Que tiene Para Con cada uno De nosotros Él lo envió Con un propósito Con un deseo Lo envió Nuestro Dios Para que nosotros Creyeremos En Él Como nuestro Único Y suficiente Salvador ¿Cómo así? Porque es que Hay personas O pues Habíamos personas Porque también Pues Nos suele suceder A todos Cuando estamos En el mundo Bueno O en otras Religiones Que pensamos Que Que el nombre De Jesucristo No es El único Nombre Para salvación Pensamos Que hay más Nombres En que podemos Ser salvos Pero Si miramos En el libro De Hechos Capítulo 4 Versículo 12 Nos dice Muy clarito Y en ningún Otro Hay salvación Porque no hay Otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En que podamos Ser salvos Ahí nos dice El texto Pues Su hermano Lo entiende Muy clarito Que Y cual es Ese nombre El nombre De Jesucristo Porque Quien murió Por nosotros Quien fue El que entregó La vida Por nuestros Pecados Porque fue Para perdón De nuestros Pecados Para eso Murió Cristo En la cruz O sea Y ahí vemos Cuán grande Es el amor De nuestro Dios Para con cada Uno de nosotros Como decía Nuestra hermana Dio A su único Hijo Para que nosotros Pudiéramos ser salvos Si fuera Un padre Así Carnal O que quiere A su hijo Pues no lo da Porque él no conoce Las personas No Ni nada Y personas Y personas Tan malas Pero Dios En ese amor Tan grande Que nos tiene A todos Envió a su único Hijo Pero con ese Propósito Y recalco Que nosotros Creamos en él Como el único Como el camino Que nos va a llevar A la vida eterna A la salvación Cuando creemos Como decía El texto Que leyó Nuestro hermano Porque en ningún Otro Hay salvación En el mundo En ningún Otro Hay salvación No hay otro Medio No hay otra Persona Si no solamente Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Que Dios lo puso En propiciación Por nuestros Pecados Es el único Medio ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo Y que importante Es creer En él Y ya no solamente Creer en él En el segundo Bloque vamos a ver Que el Señor Jesucristo Vino con un Propósito ¿Verdad? A las almas Y ese propósito Con el que vino Cristo Fue a llamar A aquellos Que más Le necesitaban ¿Verdad? Pero lo veremos Después de La pausa Que vamos a realizar Y recuerda Tú también puedes Enviarnos tus comentarios Al 618-783-574 Para que participes También de tu programa Hablando con la Verdad Haremos una pequeña pausa Y en breve Estamos con todos ustedes En su programa Hablando con la Verdad Después de la pausa Seguiremos con usted En La Luz del Mundo Hoy La Luz del Mundo Hoy Joya Ama Jehová Porque a su imagen Él te creó Y por la sangre De Jesucristo Te ha rescatado en su inmenso amor Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de tu Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas por ti se dio Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Señor Que por su muerte te dio la vida Y eternamente la salvación Oh alma mía ¡Suscríbete al canal! Ama a quien tanto a ti te ha amado Piensa en quien nunca te olvidará Busca a quien siempre ansia encontrarte Bríndale honra y Él te da paz Debes amarle, oh alma mía Eres la esposa de tu Señor Por eso entrégate sin más reservas Que sin reservas por ti se dio Jamás olvides, oh alma mía Las maravillas de tu Señor Que por su muerte te dio la vida Que eternamente la salvación Oh alma mía La iglesia a la luz del mundo Te invita a que nos visites a nuestras reuniones Que se realizan todos los días del año A las 6 de la tarde Y los domingos a las 10 de la mañana Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Huya Número 78 Arrecife, Lanzarote Puedes contactarnos al 928-839-897 Búscanos en Facebook Como Ilésera Luz del Mundo En Lanzarote Te esperamos Durante estos minutos La Luz del Mundo Hoy El programa cristiano de referencia Y regresamos con todos ustedes en su programa Hablando con la Verdad Saludamos a todos aquellos Que nos empiezan a sintonizar a través de este dial 93.6 FM Deseamos muy buenos días para todos aquellos Que empiezan a escuchar este espacio Y les recordamos para aquellos que nos acaban de sintonizar Que estamos hablando del tema acerca del amor de Dios para la humanidad En este segundo bloque queremos hablar Acerca de a quienes vino a llamar nuestro Señor Jesucristo Vino el Señor a llamar por aquellos que más necesitan el amor de nuestro Dios Y vamos a considerarlo a través de las Sagradas Escrituras En el primer espacio consideramos el grande amor de Dios Y su mayor manifestación de amor al enviar a su Hijo Jesucristo Tomando nosotros como referencia el texto de San Juan 3.16 Hay un texto muy conocido, muy hermoso Que dice que de tal manera amó Dios al mundo Que envió a su único Hijo Para que todo aquel que en él crea no se pierda Mas tenga vida eterna En este segundo bloque queremos considerar Que el amor de Dios se viene manifestando A través del llamamiento que hace a las almas Y ese llamamiento que hace el Señor A quienes más lo necesitan ¿Verdad hermana María? Vamos a considerar este punto A quienes vino a llamar el Señor Jesucristo Cuando él anduvo sobre la tierra Vino a hacer el llamamiento a algunas personas Entre ellas a quienes Sí hermano, nos dice en el libro de Mateo 9.13 Dice Ir pues y aprender lo que significa Misericordia quiero y no sacrificio Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Aquí podemos ver el plan que traía el Señor Jesucristo Sí Dice muy claramente Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento Él no vino por personas que hicieran el bien Por personas según que estuvieran bien Personas justas Sino que vino por aquellos que están enfermos Por aquellos que necesitan de aquella bendición de Dios Que necesitan allegarse a Dios A veces pensamos No, es que soy pecador Que me voy a acercar al Señor Mis pecados son grandes Pero vemos como él vino Fue por aquellos pecadores Y aún si vemos en el libro de Marcos En el libro de Marcos 2.16 dice Y los escribas y los fariseos Viéndole comer con los publicanos Y con los pecadores Dijeron a sus discípulos ¿Qué es esto? Que él come y bebe con publicanos y pecadores Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médicos Sino los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores Vemos como aún en aquella época Del Señor Jesucristo Como aquellos judíos Aquellos israelitas Juzgaban al Señor Porque iba y se sentaba con publicanos Dice que iba, comía y bebía con aquellos Pero vemos la respuesta Que les da el Señor Dice que no ha venido él A llamar a justos Sino a pecadores Y vemos como dice él Dice que los sanos No tienen necesidad de médico Entonces vemos el plan tan grande Que tiene nuestro Dios Como veíamos al comienzo Cuánto nos amó Dios A cada uno de nosotros Que envió a su Hijo Y aún vemos también Cuán grande es el amor Del Señor Jesucristo Por aquellas almas Que se encuentran lejos Por aquellas almas Que tienen aquella necesidad Como decía él Aquellas que necesitan De un médico Y ha venido él Exactamente por aquellos pecadores Para llamarlos A que se acerquen a él Los ha llamado Para que Se arrepientan Porque dice él Ha venido a llamar a justos Al arrepentimiento De aquellos pecadores Perdón Para que busquemos al Señor Porque a veces Como ya lo decía Pensamos Y decimos No, yo soy pecador Yo hago el mal Yo no hago nada Que agrade a Dios ¿Cómo me voy a acercar a Dios? Pues ahí lo dice muy claramente El Señor Jesucristo No ha venido por justos Sino por pecadores Él viene Es para que nos acerquemos a Dios Para limpiar nuestros pecados Correcto Es el llamado Que Dios hace Cuando el hombre Precisamente Verdad Estamos En esa condición No nos llama el Señor Cuando el hombre Digamos De esta forma Dejó todo su vicio Dejó toda la maldad Dejó todo el pecado Primeramente Porque sin la ayuda de Dios No lo podemos dejar Sin la ayuda de Dios No podemos lograr Verdad El hombre Sin la ayuda de Dios Está encadenado A la voluntad del pecado A la voluntad de la carne Necesita primero Llegar a Cristo A veces las personas Como decía María Yo soy pecador Dice la persona Yo ¿Qué voy a hacer En una iglesia Si yo mira Soy borracho Soy esto Soy lo otro Ya cuando deje Dice todas esas cosas Es cuando yo Voy a buscar a Dios Y no es así Verdad Es al contrario Cristo viene Cuando más Le necesitamos Cristo viene Cuando más El hombre Tiene necesidad De él Cuando nos encontramos A veces En la peor condición Verdad Y la escritura Nos habla Verdad De eso Nos habla De que El Señor Nos levanta De la peor condición En la que estábamos Verdad Y hay un ejemplo Muy bonito Verdad Que nos habla Las escrituras Si hermano Tenemos un ejemplo Muy hermoso Que como dice El hermano El Señor Nos levanta De la peor condición En que nosotros Estemos Aún en la carne Y en el espíritu Porque vamos a mirar Un ejemplo En la carne Dice en el libro De Lucas Capítulo 30 Versículo Perdón Capítulo 10 Versículo 30 Respondiendo Jesús Dijo Un hombre Descendía de Jerusalén A Jericó Y cayó En manos De ladrones Los cuales Le despojaron Y viéndole Y viéndole Se fueron Dejándole Dejándole Medio muerto Aconteció Que descendió Un sacerdote Por aquel camino Y viéndole Pasó De largo Asimismo Un levita Llegando cerca De aquel lugar Y viéndole Pasó De largo Pero un samaritano Que iba De camino Vino cerca De él Y viéndole Fue movido A misericordia Y acercándose Vendó Sus heridas Echándoles Aceite Y vino Y poniéndole En su cabalgadura Lo llevó Al mesón Y cuidó De él Otro día Al partir Sacó Dos denarios Y lo dio Al mesonero Y le dijo Cuídamele Y todo lo que Gastes De más Yo te lo pagaré Cuando regrese ¿Quién Pues de estos Tres Te parece Que fue El prójimo Del que cayó En manos De los ladrones Él dijo El que usó De misericordia Con él Entonces Jesús Le dijo Ve Y haz tú Lo mismo Ahí estaba hablando El Señor Jesucristo Que como Dios Había puesto En el corazón De aquella persona Para que rescatara Al que estaba allí Medio muerto Como dicen La peor condición Estaba allí Pues estaba muy mal Dice que lo dejaron Medio muerto Nos narra las escrituras Pero Dios Tocó ese corazón De aquella persona Para que lo rescatase Y aún Ahí vemos Esta Esta es una forma Material Pero Cristo Nuestro Dios Nos rescata De la peor Antes peor Que esta Que es la muerte Espiritual Espiritual Para vida eterna Nos dice Las escrituras Que es para vida eterna Y aún Dios Tu también Misericordia De nosotros Y nos rescata De esa muerte Nos Nos mandó A su Hijo Jesucristo Para que nosotros Tuviéramos Vida eterna En nuestra alma Así pues que Esta es la invitación Que O Este es el amor Tan grande De nuestro Dios Para con cada uno De nosotros Así es Tú que nos estás Escuchando Recuerda Cuanto te ama Nuestro Dios Y tan grande Es el amor De Dios Que no Espera Que tú Sálgas De esos vicios Sino que el Señor Es el que te ayuda Es el que te va A tender la mano Y en esta mañana Si estás escuchando Es el Señor Precisamente El que te está Tendiendo la mano Para que tú Puedas Llegar Al camino Verdadero De Dios Porque en el amor De Dios También Dios Ha puesto Sobre la tierra Una iglesia santa Y un apóstol De Jesucristo Enviado por él Para nuestra salvación Así que Te invitamos A que nos sigas Escuchando Vamos a hacer Una pequeña pausa En el tercer bloque Vamos a hablar De algo muy bonito Algo muy interesante Ya que nuestro Dios Nos ama Pero no solamente Con palabras Hay personas Que dicen Yo te amo Yo te quiero Sin embargo Solamente De palabras No demuestran El verdadero amor Y el verdadero amor Es el que se demuestra Y vamos a ver Como nuestro Dios No solamente Nos ama De palabras Sino que Demuestra ese amor Que tiene Por cada uno De nosotros Lo veremos En breve Vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos Con todos ustedes En su programa Hablando con la verdad Después de la pausa Seguiremos con usted En La luz del mundo Hoy De la luz del mundo De la luz del mundo Y regresamos Dios, ¿cómo podré pagar el amor que tú me has dado y vive dentro de mí? Yo no puedo comprender, hoy tu gran misericordia está en mí. Por eso hoy quiero decir que soy feliz, porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor. Por eso hoy quiero alabarte mi Señor, porque tu gran amor me ha hecho feliz. Tú me has dado libertad, has lavado y has limpiado todo, todo mi ser. Señor, siendo yo un pecador, de la muerte me salvaste con tu amor. Por eso hoy quiero decir que soy feliz, porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor. Por eso hoy quiero alabarte mi Señor, porque tu gran amor me ha hecho feliz. Dios, Dios, quiero decirte hoy, quiero decirte hoy, que tú no me soy mi vida para siempre servir. Dios, 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 yo quiero serte fiel, hoy ayúdame Dios mío a cumplir. Por eso hoy quiero decir que soy feliz, porque tu gran amor me ha llenado y alcanzado, oh Señor. Dios, 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 Dios ¡Gracias! Visites a nuestras reuniones que se realizan todos los días del año, a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Dr. Gómez Ulla, número 78, Arrecife, Lanzarote. Puedes contactarnos al 928-839-897. Búscanos en Facebook como Ilésera Luz del Mundo en Lanzarote. Te esperamos. Durante estos minutos, La Luz del Mundo Hoy, el programa cristiano de referencia. Tu servidor Emerson Ayón te atenderá con mucho gusto. O si prefieres, puedes también buscarnos en las redes sociales, en Facebook, como Hablando con la Verdad e Iglesia La Luz del Mundo en Lanzarote. Así que continuamos con todos ustedes hablando del tema, el amor de Dios para la humanidad. En el tercer bloque que vamos a abrir en este momento, el amor de Dios no solamente se manifiesta en palabras. Como decía tu hermano antes del corte, hay personas que nos dicen, mira, yo te amo, yo te quiero. Sin embargo, solamente es de palabras. No se demuestra. El verdadero amor o el amor sincero es aquel amor que se demuestra, que va acompañado de las obras, que va acompañado de obras y de palabras. No solamente va de palabras. Vamos a ver en cuál se encuentra el amor de nuestro Dios. Si es un amor que solamente se manifiesta de palabras o es un amor que se manifiesta a través de las obras, a través de los hechos que Dios tiene para el ser humano. ¿Qué podemos hablar en esto, hermana María, acerca cómo se viene a manifestar ese amor de Dios para el hombre? Vamos a leer en el libro de Lucas 24, 46, que dice, y les dijo, Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vemos cómo nos habla y nos hace énfasis en que tenía que ser necesario aquel sacrificio. Como veníamos diciendo, el amor de Dios fue grande para la humanidad, que lo manifestó entregando a su Hijo por cada uno de nosotros, dando aquel regalo precioso. Como decía el hermano, cuando alguien ama, lo demuestra por sus obras, por sus hechos, y allí Dios dio aquel regalo, aquella, podemos decir, algo tan preciado, como decíamos al comienzo, Dios lo dio por cada uno de nosotros. Pero ahora vemos, como nos habla el texto y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados para todas las naciones. Podemos ver que no sólo fue el Señor Jesucristo el que vino y se ofreció y se entregó por cada uno de nosotros, sino que aún también Él dejó allí un legado a los apóstoles para que ellos siguieran con esto, para que ellos siguieran guiando a las personas aquel arrepentimiento, para que siguieran como veíamos en el bloque pasado, para que ahora ellos fueran aquellos médicos en la humanidad, para que ellos fueran los que llevaran aquella palabra que nos trajera cada uno de nosotros, esta sanidad, esta hermosa paz que recibimos por medio de nuestro Dios. Pero no sólo esto, sino que también nos pide que nosotros vayamos al arrepentimiento, que nosotros nos arrepentamos de cada uno de nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos, pues de nada sirve que venga la palabra de Dios, de nada sirve que se nos hable, se nos explique que Dios nos ama y que Dios ha hecho este gran sacrificio por cada uno de nosotros. Y fíjense qué bonito lo que empieza a anunciar el Evangelio glorioso de Jesucristo, ya que el Evangelio de Jesucristo trae eso precisamente que acaba de leer nuestra hermana, que anuncia al hombre el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque recordemos que toda la humanidad, todo el ser humano, todos nosotros, dice las sagradas escrituras, estamos bajo pecado, hemos pecado delante de Dios. No hay quien pueda decir, yo no he pecado, yo no he hecho lo malo, yo no hago mal a nadie, hay personas que a veces, con mucho respeto lo digo, ¿verdad? Pero a veces se autojustifican, ¿verdad? Yo no hago mal a nadie, yo ayudo, yo no me meto con nadie. ¿Cuántas cosas, verdad? A veces el hombre intenta autojustificarse. Sin embargo, las escrituras dicen que todos hemos pecado delante de Dios. Unos de una forma, otros de otra manera, pero toda la humanidad, todo el ser humano ha ofendido a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos con Dios nosotros una deuda. Cuando le ofendemos, cuando le fallamos, dice la escritura que se levanta una pared, una deseparación. El pecado hace eso, una división. Separa al hombre de Dios. Nos encontramos nosotros separados de Dios cuando vivimos en ese pecado. Pero a través del amor de Dios se nos anuncia algo, ¿verdad? El perdón de nuestros pecados. Podrá decir alguien, no, pero yo he pecado mucho o he hecho un pecado muy grande. Yo creo que lo que yo ya he hecho no tiene perdón de Dios. ¿Qué nos hablan las escrituras acerca de eso? ¿Qué pecados perdona Dios? ¿Los pequeñitos o los pecados grandes? Vamos a considerarlo. Sí, hermano, pues, acerca de lo que usted está hablando, de que los pecados, a ver, qué tan, cómo esta misericordia, la misericordia que tiene nuestro Dios para con cada uno de nosotros. Vamos a mirar en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, que dice Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí vemos que nuestro Dios nos hizo una promesa. Que si nuestros pecados fueran grandes, Él no los va a perdonar. Porque el texto nos dice muy clarito que nuestro Dios nos llama a cuentas. Y dice, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. O sea, que por muy grande o por muy pequeñitos, que sean nuestros pecados, nuestro Dios, esa promesa, Él la va a cumplir. Porque las promesas de nuestro Dios, Él las cumple. Y pues, si quiere, miremos un ejemplo en el libro de Hechos, capítulo 2, capítulo 2, versículo 37. Ahí está el ejemplo muy clarito, que dice, Al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí vemos este ejemplo tan grande, porque, ¿de qué se iban a arrepentir estos hombres? De que habían matado al Señor Jesucristo. Sí. ¿Qué pecado tan grande era ese? ¿Cómo lo sentimos nosotros, los seres humanos, cuando, pues, una persona, alguien mata a nuestro hijo? Pero Dios había hecho una promesa, que si los pecados fueran por muy grandes, eran emblaquecidos como la lana. Y aquí vemos que los hombres habían cometido este pecado tan grande, de matar al Señor Jesucristo. Y estaban ahí, dicen las Escrituras, que estaban ahí, asustados, preguntándose, ¿qué haremos, varones, hermanos? Entonces, le preguntaban a los apóstoles, pero Pedro dijo, arrepentíos. Sí. Solo tenían que hacer una sola cosa, arrepentirse y aquello que habían hecho para el perdón de sus pecados. Muy bien. Bautizándose en el nombre de Jesucristo. Porque hay personas que quizás se arrepienten, pero se bautizarán en otro nombre. Pero miremos aquí que el ejemplo está muy clarito. Dice, que bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de ese pecado que habían hecho. Si habían hecho más, pues también se iban a abordar ahí, porque ahí vemos cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. Ese es el amor de Dios, ¿verdad? Para la humanidad. Que en ese amor de Dios, anuncia al hombre el perdón de sus pecados. Y como decía nuestro hermano, hablando, tomando el texto de Isaías 1.18, Si vuestros pecados fuesen como la grana, decir la grana es aquel color rojo oscuro, ¿verdad? Que no es un color claro, ¿no? Si fueran muy oscuros, si fueran muy horrendos los pecados del ser humano, dice, es una promesa de Dios. Vendrán a ser como blanca lana, ¿verdad? Es decir, viene Dios a limpiar, viene Dios a purificar el corazón del ser humano a través de su Hijo muy amado Jesucristo. Entonces, es lo que Dios trae para el ser humano. Es lo que Dios trae para ti, tú que nos estás escuchando. El amor de Dios se viene a manifestar a ti a través de este glorioso sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dando una encomienda santa, una encomienda especial a los apóstoles de Jesucristo. Porque a ellos les encomendó Jesucristo la predicación de esta buena nueva. La predicación de anunciar el Evangelio a todas las almas. Y en estos tiempos tenemos la grande bendición, la grande satisfacción de compartirte también contigo que nos estás escuchando. Que en estos tiempos, Dios ha levantado a un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García. ¿Qué mensaje trae el apóstol de Jesucristo? Trae el mismo mensaje que Cristo le encomendó a los apóstoles. Ese mensaje de perdón, ese mensaje de vida, ese mensaje de arrepentimiento. Que si tú lo recibes, viene a salvar cada una de vuestras almas. Así que, es lo que hemos compartido contigo en esta hermosa mañana, en este espacio, que lo nombramos Hablando con la Verdad. No a exponer nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Sino a ver lo que las sagradas escrituras nos reflejan a través de su contenido. Y esperamos que lo que hemos platicado, te pueda haber servido, haya sido de tu provecho. Y si así ha sido, la gloria, verdad, va a ser para nuestro Dios. Nos vamos a despedir en esta hermosa mañana sin no despedirnos e invitarte a que conozcas la Iglesia, la luz del mundo. Si quieres saber más del Evangelio eterno, de la verdad del Evangelio, te invitamos a que conozcas más la Iglesia, la luz del mundo, que por bendición de Dios, estamos en esta ciudad de Lanzarote, en esta ciudad específicamente aquí, en Arrecife. En la calle Doctor Gómezulla, número 78, ahí está la Iglesia, la casa de oración, la luz del mundo. Te invitamos. Todos los días hay reuniones a las 6 de la tarde. También los domingos tenemos nuestra escuela dominical a las 10 de la mañana y servicio de alabanza a las 6 de la tarde. Estás cordialmente invitado, eres más que bienvenido. Recuerda, tu servidor Emerson Ayon se pone a tu disposición para que nos contactes al 618-783-574. Cualquier duda, cualquier aclaración, cualquier sugerencia, estamos para atenderte. También en el número fijo, 928-839-897. Así que nos despedimos, hermanos, les agradecemos, verdad, habernos acompañado en esta hermosa mañana. Dios les pague, Dios les bendiga por esta bendición. Ya el tiempo se nos fue. Así que nos despedimos deseando que Dios bendiga a todos nuestros fieles oyentes y a nuestros hermanos. Que la paz de Dios quede en sus corazones. Para todo hay tiempo. El tiempo de este espacio, por hoy termina. Pero queremos invitarle a que mañana estemos juntos de nueva cuenta, a la misma hora y por esta misma frecuencia. La Luz del Mundo Hoy. El programa cristiano de referencia. Una propuesta clara y contundente para acercarnos a la verdad. La Luz del Mundo Hoy. El programa con Senado Fraterno. Dios los bendiga. La Luz del Mundo Hoy. La Luz del Mundo Hoy.